Bueno, se la voy a dejar al señor Tampoleo para ver si se seduce. Señor Tampoleo, es una noticia para que hable usted bien de su querida Begoña Gómez. Bueno, es broma, es broma. No, 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 a lo mejor... Dice, es la siguiente, dice, estos son los elevados sueldos que cobran los altos cargos que trabajan con el rey Felipe, según publica la Casa Real. Atención. Dice, jefe de la Casa Real. General, estamos hablando de Domingo Martínez Palomo, Secretario General, 150.000 euros. Estamos hablando de, por ejemplo, el jefe de la Secretaría de la Reina, que cobra casi 120.000 euros. Bueno, sigamos, jefe de protocolo, casi 115.000 euros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted cree, señor Tampoleo, que esto está justificado con lo que está haciendo en este momento la Casa Real? Bueno, la Casa Real, y en particular, es que la primera dama de España es la reina de España, nuestra reina consorte. Y además ha sido una de las que ha tenido un poder de decisión muy claro en los últimos nombramientos en la Casa Real. Entonces, es otro gasto que tenemos, pero la realidad es que yo no voy a entrar en el debate de si es útil o no es útil la monarquía española en términos estrictamente monetarios, porque comparado con toda la colección de instituciones que estamos ahora mismo pagando los españoles, de gente que es irresponsable políticamente, porque como muy bien ha dicho el señor Gisbert, al que también han puesto un poquito de rojeras y de no sé qué, es una gente a la que no se le puede pedir cuentas ni rinden cuentas ante nada y que sí que pagamos. La cuestión de nuestra jefatura del Estado en términos económicos es prácticamente residual. La cuestión de la funcionalidad de la jefatura del Estado es bien distinta, porque si este señor termina firmando la ley de amnistía, saldrán los más pagafantas a decir, es que no puede hacer otra cosa, es que no puede hacer otra cosa. Pues efectivamente eso es como cuando a alguien le regalan una licuadora y la tiene 3, 4 o 5 años en la cocina y hay un momento en el que dices, ay, es que no puedo hacer otra cosa. ¿Y saben ustedes qué hacen con la licuadora? Tirarla a la basura.